Hola gente, hoy en día es un nuevo video, estamos con Five Nights at Freddy's Fast Bear Nights Este es un título bastante largo Estoy emocionada, a mi hermano André le gusta mucho el Five Nights at Freddy's no sé qué Y le he dicho no sé qué grabar y me ha dicho Esto, gratis Y yo De una Así que aquí estamos, vamos a darle a New Game Y a darle a Topísimo Espero que esté cool, eh Es verdad, me acuerdo yo que hace tiempo No sé si, ¡Ostras! Hace tiempo yo os dije Que yo no iba a jugar nunca más a Five Nights at Freddy's Porque bueno, yo ya no iba a dejar que sus penecitos de metal Me molestaran, no, ¿qué es eso? Y luego yo dije, ¡Uh! Muchas gracias Y me fui Espero que os haya gustado mucho, si es así, darle me gusta Yo no pienso traer más de esta mierda Voy a llorar después de esto André, ¿qué es esto? Ay, 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 ¿cómo? Ah, mira, una llave ¿Cómo la cojo? Ah ¿Y una luz? Una, una, una linter... Ah Ah, que linterno es cool, ¿no? Hubieras comprado una con potencia ¿Aló? ¿Aló? Ay, no me voy a poder mover de aquí Sácame de aquí, que no quedo limito Yo, yo dimitio Buenas tardes, hola, soy Neka La que juega a la granny, tú sabes La Neka la cool Cerramos No podemos cerrar Vale ¿Y aquí qué se supone que tengo que hacer? O sea, solo tengo que pasear por ahí Esto yo no le... Esto no tiene muy buena pinta, ¿eh? Esto no tiene muy buena... Ay, señor Jesús ¿Dónde me metió yo? Hola No, 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 no No Chao Se acabó Adiós Ya no hay más Darle like ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que meter en esto? ¡Por Dios! ¡Hola! No te voy a mover, porfa. No te vas a mover, ¿no? ¡No puedo! ¡Venga, no es real! ¡No es real, es un juego! ¡Plexiona! ¡Dios! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡No lo estoy diciendo! ¡Aquí se ha quedado el gunplay! ¡No quiero saber nada! ¡He cago en todo! ¡Un puto André, macho! ¡Joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo creo que hasta me he cagao! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué juego es ese? ¿Qué juego es ese? ¿Qué juego es ese? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? ¿Tú vas a hacer un premio? ¡Y una caca! El premio de repente se ha levantado y me ha asustado y se va a venir un detrás mía. ¿Todo eso es una gracia? No, la gracia es que yo esté en una habitación y tengo que estar cerrando puertas. Yo pensaba que era eso. Es que es eso. Es que tienes que... Empieza el fondo. Empieza el fondo. Tienes que ir a la oficina. Tú andando. ¿Por qué? Es porque es más realista. No quiero nada realista. Quiero el juego normal donde cierro puertas, apago luces, enciendo luces. ¡Ya me ha matado el g... Claro, mira, porque es difícil. O sea, tengo que ir a la oficina, sobrevivir de mi camino hacia la oficina y luego sobrevivir en la oficina. Exacto, exacto. ¿Qué es? No sé qué te esperaba. Ah, vale, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, son mis pies. ¿Y dónde narices está aquí la oficina, André? ¡Ay, ahí sale uno! ¡Míralo! Yo por ahí no voy ni de coña. ¿Por ahí, por ahí? ¿Sigue ahí? ¿Qué? Es que él no se mueve aún. ¡Mentira! ¡Aquí no hay nada, André! A ver, deja, yo te lloro. ¿Y tú esperabas que yo hiciera todo este recorrido sola? ¿Qué? Sí, ¿no? No es tan difícil, solo tienes que buscar la oficina. ¿Y Mike? ¿Dónde está Mike? ¡Está vivo! Pensaba que estaba muerto. ¡Uh, estoy bien, eh! ¡Estoy, estoy bien! ¡Verdad! Pues eso se ha convertido en Terminator. O... Yo creo que Mike ya no está entre nosotros. No, ¿dónde está la puta oficina de mierda? Vale. Todo se puede lograr aunque sea duro el camino. ¡Vamos! ¡A tope! No, esto no lo voy a sobrevivir yo ni de coña. Es que ni de coña, tío. ¿Y esto qué es? Caution. ¡Wow! Es que ni de coña. ¿Dónde está el este? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Vale. Aquí, aquí estoy yo. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Aquí es cuando... Cuando aquí se acerquen, tengo que cerrar, ¿no? Ok. 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 Nada, cool. Cool, 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 cool. O sea, es que hay un montón... ¡Uy! Hay un montón de habitaciones. Vale. Aquí la cinco están ellos. En la dos no hay nadie. Quince tampoco. Así está este estúpido. Vale, vale, vale. No, pues bien. No, pues yo estoy bien. Vale. Lo que no hay que hacer es gastar la energía, ¿no? ¿Y esto pa' qué es? ¿Esto qué es? ¿Y esto? Celebrate. Es que no tiene... Esto no tiene sentido. Tío. Cuando me abran esto, ¿qué hago yo con mi vida? Quick Riders. ¿Y la explicación? ¿Y el mic? ¿Explicándome la explicación? ¿Yo pa' qué quiero esto? Mamá. No sé si tengo los cascos al revés o si están bien. A mí los únicos que me importan es que estén aquí. O sea, aquí. ¿Sabes? Que estén aquí ya me asusta. Aquí también me asusta un poco porque de aquí pueden ir directamente para acá. ¿Siguen ahí los estúpidos? Bien. Así me gusta. ¿Y tú? Bien, 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 bien. No hay más. ¿Y ese sonido? André por... ¡André! ¡André! Vale, tranquilidad. Tranquilidad, 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 tranquilidad. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. ¡Se ha movido uno! donde está donde está donde está yendo hay dios y estoy que te sigue y no y encima tengo 45 por ciento de batería ay dios mío me voy a morir me voy a utilizarla aunque vigilan estos estúpidos se queda ahí se queda en el 3 no en el 1 en el 1 nada tú tranquilo tú y el otro estoy relajado y el otro y el otro y el otro donde está el otro y el otro ay dios mío antes se me van a matar donde está andré 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 yo también estoy intentando jugar algo no puedo te lo estoy diciendo que está aquí hay uno aquí hay uno aquí hay dios mío que que estoy calmada se fue vale tranquilidad tranquilidad estaba por aquí estaba por aquí el perro en juego donde estás donde estás a ver a ver la puerta hay los ecos estoy escuchando a alguien dónde está mírala no esa no era había otro y el otro abre la puerta padre nuestro que estás abre lo tú no no como se abre a la e nada hay nada ves ok 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 estamos bien estamos a salvo vale cuánta batería 12% estoy muerta estoy muerta estoy muerta estoy muerta estoy muerta estoy muerta cuánto tiempo tengo cuánto tiempo si quieres que juegue una segunda parte de finais al frente y darle me gusta y jamás le voy a volver a traer hasta la vista hasta la vista como que no 12 minutazos 12 minutazos que más quiere que más quiere jajaja 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 no le hemos pasado muy bien había muchas risas jamás más voy a volver a jugar este juego nunca más lo dije una vez hace tres años lo vuelvo a decir nunca más no sé en qué momento en mi cabeza se me ocurrió decir vamos a jugar al juego bueno chicos no pero en serio si os ha gustado voy a dejarlo aquí no lo voy a borrar de mi de mierderador si os ha gustado pues tengo que ver hay un puuuh un puerry no un pu seguimiento un montón de me gustas y un montón de visualizaciones hay un montón de comentarios de y yo ahí yo ahí me lo pienso pero bueno esto lo he traído porque lo que primero estamos muy cerca del Jaimo no es el 26 por cierto alguien silla el no no dejando eso de lado Da igual, es que hoy se supone que se iban a ver y yo Yo estoy así Dale, eso, y como es Halloween Pues es un especial Halloween y un especial Frayness and Ferry porque ha salido la película Hace poco Y quiero ir a verla, la verdad Aunque me voy a asustar, pero voy a verla por el actor Sinceramente Así que eso No tengo nada más que decir Tenéis todas mis redes sociales ahí en la descripción Os aviso cuando subo vídeos En Instagram, también subo maquillaje, es súper cool He subido ahí unos súper cool de payaso Como me dejan siempre Y también podéis seguirme en TikTok Que tengo ahora una nueva cuenta, la secundaria Porque la principal, he perdido la cuenta señal Pero bueno Hago Get Ready With Me Y esas cositas, así que si queréis ahí seguirme Pues es súper cool Y nada más, ah y también hago directos en Twitch Mañana hay directo en Twitch ¿Es mañana? Sí, mañana hay directo En la noche, a las de Seis y media a ocho y media ¿Qué vamos a hacer? No tengo ni idea Pero hay directito Así que sí, eso es todo Mira, estoy así adelantando Para llegar al menos a los quince minutos Ay no Bye Pero esta vez no pudieron conmigo No me hicieron cosas con su penecito de metal Bueno, la primera vez sí Bueno, sí, la primera vez sí Titi, tiriti, tiriti, se acabó Titi, tiriti, tiriti, adiós Titi, tiriti, tiriti, ya no hay más Titi, tiriti, galera, like Titi, 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 titi tít tít